Y ese era en dos sesenta y cuatro, tres honrones, once empujadas Enfrentando a Anthony Leroux, Magallanes, una margarita cero Listo, el derecho Leroux, el envío, va un patazo largo por la izquierda La bola se va, se va, se va Y allá va Histórico, cuadrangular de Eliezer Alfonso Que en este momento se convierte en el pelotero con más honrones en la historia De la Liga Venezolana del Béisbol Profesional Y el público aquí en Valencia se ha puesto de pie para ovacionar a Eliezer Alfonso Momento histórico de nuestra pelota, Damaso Si, estábamos esperando que tú terminaras de hacer el comentario para hablar acerca del momento Pero él no dio tiempo de mucho porque le hizo fin al primer lanzamiento Una línea tendida pero que estuvo en la vecindad de la frontera Cayendo finalmente cuando el árbitro de tercera base señaló que era buena Y permitiéndole pasar ahora mismo a Robert Pérez Quien conectó 124 y con el cual estaba empatado 119 de Cabrera Y ahora el máximo honronero de la historia del Béisbol de Venezuela Es Eliezer Alfonso con 125 Sus familiares están allá muy cerca de la cueva Y se acercaron para felicitar a Eliezer Y hay que decir que en este momento es el líder Pero Robert Pérez está activo Y Cabrera también está activo Así que en este momento pasa a tomar el liderato por primera vez Eliezer Alfonso Sí, es una conversación